Se encontraba atendido en la cuadra 7 de la avenida Miguel Iglesias en San Juan de Miraflores. Personal policial y de serenazgo llegó de inmediato para auxiliarlo. Se trata de un adolescente de solo 15 años de iniciales BQR. Tenía una herida de bala en el abdomen que lo hacía retorcerse de dolor en la verma. El hecho ocurrió a las 5 de la madrugada y se desconoce quiénes fueron los autores del ataque ni cuáles fueron las circunstancias. El adolescente se encontraba transitando solo. Debido a su estado, lo trasladaron en la tolva del patrullero al hospital María Auxiliadora. Ya en el centro de salud, personal médico informó que el adolescente perdió el conocimiento y entró en estado de coma. La herida de bala era de entrada y salida. Se encuentra en este momento en la unidad de cuidados intensivos. Según serenos, vive en Nueva Esperanza, en San Juan de Miraflores, y están a la espera de que algún familiar se acerque.